Producidos Sopa y Mole y Guillermo en Dieta presenta ¡Feliz Navidad del Sopil! ¡Feliz Sopil! ¡Mule! ¡Feliz Navidad del Sopil! 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 ¡Fel Mi guitarra voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero que ilumina mi sendero. El lucerito mañanero que ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.